¡Noche de chicas! Ya te lo digo, deberías suscribirte al canal de Cappuccino, es muy bueno. Mujeres, un dólar. ¿Qué será para ti, gran chico? Tomaré un shot de un dólar, que sea whisky. Solo para que sepas, es noche de chicas, así que tu shot cuesta dos dólares. Pero el letrero dice un dólar. ¿Eso es solo para mujeres, amigo? Exactamente, y yo soy una mujer. ¡Ja! ¿En serio quieres esta bebida, no? ¡En serio! ¡Soy una chica! ¡Tengo vagina! No, no tienes. Sí, sí tengo. ¡Vamos! ¡En serio! ¡No! ¡Ajá! ¿Oh, sí? ¿Y cómo sé que me estás diciendo la verdad? Oh, ¿por qué no bajas ahí? ¿Qué? ¡No! ¡De ninguna forma voy a bajar ahí! Vamos, solo un pequeño toqueteo, sé que te va a gustar. Lo siento, amigo, no soy gay. Entonces toca mi vagina. Mira, amigo, de verdad no quiero. No le diré a nadie, solo mira por ti mismo. ¡Ja! ¡Te hice tocar mi pene por un dólar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Fábrica de bebés Bebés de calidad Muy bien, están saliendo tres bebés Uno para ti Y uno para ti Y uno para ti ¡Malditos pelícanos! ¡San aquí pelícanos! ¡Maldito pedazo de mierda con alas! ¡Maldita ave! No pares ¡Te tengo ahora, hijo de perra! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Maldito pedazo de mierda! Para autos con detección de peatones Para la primer señal de peligro Así que tú no tienes que hacerlo ¡Privacidad en internet! ¡Billy! ¡Pequeño enfermo pervertido! ¿Estás viendo videos de pulpos teniendo sexo? ¡Ah! ¡Solo entre ellos, pa! ¡Es para un proyecto en la escuela! ¡Además usan protección! ¡Oh, Dios mío! ¡Además no estás usando un VPN! ¡Es un citripio! ¡No, estúpido! ¡Un VPN! ¡Esconde tu sucio y raro trasero De las miradas del gobierno Que siempre está observándote, Billy! ¡Pero solo soy un niño! ¡Están locos, Billy! ¡Solo los malditos locos! ¡Ahora quítate de aquí! ¡Ah, sí! Ahora podemos ver contenido disgustante De internet sin que unos ojos curiosos Nos espíen ¡Mierda! ¡El chico se fue! ¡Esto se estaba volviendo verdaderamente extraño! ¡Ah, bien! ¿Quieres espiar algunas cámaras web? ¡Seguro! Cosas para hacer con tu hijo En un día lluvioso Construir una fortaleza ¡Hey, hijo! ¿Qué tal un poco de diversión? ¿Ah? Jugar un juego de mesa Cocinar galletas Pelea con espadas de cartón Matar a tu hijo ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer, papá? Eh, dice... Dice... Nada No, no dice nada ¡Vamos! ¡No te detengas ahora! ¡Me estoy divirtiendo mucho! Quizá haya que ver los siguientes capítulos ¡Córtalo en pequeños pedazos! ¡Oh, Dios! ¿Qué dice? No No puedo ¡Sí, tú puedes! ¡Vamos! ¡Déjame ver! ¡No! ¡Mira! ¡El sol! ¡Lo hicimos, hijo! ¡Vencimos a la lluvia! ¡Te amo, papá! ¡También te amo, hijo! ¡El comediante! ¿Así que le dije? ¡Esa es mi esposa! ¡Esa es mi esposa! ¡Esa es mi esposa! ¡Abuelo! ¡No podemos dormir! ¿Podrías leernos un cuento? ¡Sí! ¡Por supuesto! Tengo la historia perfecta para leerles a ustedes, mis niños pequeños ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es tan vieja como yo! ¡Ahí está! ¡Abuelo! 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 Perros Restaurante italiano ¡Esto es desagradable! ¡Esto es desagradable! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!